¿Estás cansado de que siempre te salgan armas grises? Como todos, hoy traigo la solución. Es tan fácil como ir a la tienda de Fortnite y darle donde pone apoyo a un creador. Escribimos simplemente Facebook y con esto nos aseguramos de que mínimo el arma que nos salga sea de color verde. Parece una tontería, pero compruébalo tú mismo. Muy buenas a todos chavales, me he levantado hoy prontito porque tenían que hacer unas reformas en casa y de paso, hoy se acaba la actualización del Fortnite. Fortnite y Avengers juntos. El año pasado ya lo tuvimos, pero solo fue un modo de tiempo limitado, que era el del guantelete de Thanos, donde tú podías llevar a Thanos y cogías el guantelete. Pero esta vez han ido un paso más allá y es que han puesto a Vengadores, en los que nos enfrentamos los Vengadores contra Thanos y su ejército. Soy un fan, soy un fan incondicional de Marvel desde que era muy chiquitito, soy muy 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 fan y esto me emociona muchísimo. Yo tengo aquí mi camisita de Ricky Morte con el guante de Thanos para ir al cine esta tarde, que voy a ver la película. Y he dicho de paso a FESBAC, tío, tienes que probar el modo de juego este nuevo que han sacado. Lo vamos a probar ahora, ¿vale chicos? De paso me he comprado la skin de Fortnite, ¿vale? Me he comprado la skin de Fortnite con el código FESBAC, evidentemente, con el código FESBAC, que han sacado la viuda negra con el bastoncito y pues unas patadas que pega a lo Kung Fu Panda, ¿vale? A su estilo, a su estilo de viuda negra. Y vamos a probar el nuevo modo de juego. Estoy muy emocionado, gente, pero muchísimo no os hacéis la idea porque ya os digo que soy súper fan. Si vosotros también sois fans de verdad de Marvel, no es típico poser, no. Si sois fans de verdad, código FESBAC en la tienda si os vais a comprar la viuda negra. Yo me la he comprado, evidentemente, todo lo que saquen de Marvel, digo, todo, me lo voy a comprar todo. Aunque me deje el partner entero, me da igual, me lo voy a comprar todo. Por ahora tenemos ya esta skin que viene con su mochilita y el bastón. Vamos a estrenarla en partidita y vamos a darle al modo de juego. A ver qué nos toca, a ver si nos toca Avengers o a ver si nos toca Thanos. Veremos a ver, veremos a ver. Que por cierto hay desafíos también de Endgame. Vale, se desbloquean dos días, cuatro... Vale, va a durar una semana entera el evento. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Espero que a lo largo de esta semana saquen más skins. La viuda negra pues no es de mis favoritas, la verdad. No es de mis favoritas. ¡Ojo! Que soy del ejército de Thanos, tú. Se mamó. Se mamó. ¿Qué son estas armas? Vale, tengo jetpack. Ya... Bueno, no me acaba demasiado el jetpack. ¡Lol! ¡Hostia, qué guapa está! ¿Es infinita? No way. Lo... Ah, vale, se calienta, se calienta. Pero no tiene un marcador. Hace que se caliente. ¿Y esta arma qué es? Es un lanzagranadas de plasma. ¡Lol, gente! ¡Lol! Recuperad las gemas de infinito de vuestro amo y destruid a los humanos. Perfecto. ¡Eso está hecho! La eliminación puede llegar a un soldado de Thanos. No le importa. Vale, o sea, si te matan, respawneamos. Ok, ok. Está bien, está bien. A ver, a ver. Supongo que será como el guantelete. No he visto nada porque yo no quería spoilearme. Ya os digo que quería disfrutarlo aquí con vosotros en directito. No he visto nada para no spoilearme. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Hostia! ¡Corre mucho más, eh! ¡Dios! ¡Mira cómo corro! ¡Vaya tú, hostia, tú! ¡Ay, los material! ¡Se recargan los materiales solos! ¡Lol! ¡Me van dando materiales gratis! Vale. ¿Y puedo pillar ítems o solo puedo llevar estas armas? No hay cofres. ¿Vale? Vamos a mirar por aquí. ¡Dios! ¿El jetpack se sobrecarga? Sí, vale. Parece que no hay... ¡Hostia, cómo corro tú! No puedes pillar armas. Supongo que... Vale, tiene sentido, ¿no? Que solo pueda pillar las armas que llevo por defecto. Vale, ok. Ok, está bien. Vale, vámonos de aquí. Si es que soy total, no puedo pillar armas. Aún así, este arma está tochetada, ¿sabes? ¡Madre mía! Con el arma este de plasma colgado. Está guapísima. Vale, vámonos. Me tengo que ir al círculo, supongo. Será como el modo 50 versus 50. La primera gema de infinito se acaba de invocar. ¿Dónde cae? ¡Miradla! ¡Hasta aquí! ¿Dónde caes? ¿Dónde vas? ¡Cae cerca mío, por favor! ¡Oh, Dios! Hay un... Buah, lo pillan estos. Vale, pues uno de esos se va a transformar en zanos, ¿no? En principio. He leído que es el primero que la pilla. ¿La pillas o qué? Si la está la pillando, ¿no? Tardas en pillarla, ¿no? Sí, porque lleva ahí un rato. Supongo que tardarse un poco en pillarla. Vale, ya tenemos a un zanos. Ya tenemos la gema de la realidad. Vale, y ahí está zanos. Vamos a ir junto a él. ¡Señor! Ven conmigo, amo y señor. Daño por caída supongo que también habrá. Tiene sentido. A ver, espérate. Creo que no hay daño por caída. Bueno, tiene que haber daño por caída. No jodas. Lo pruebo, a ver. No hay daño por caída, tú. Este es el Apex. Mira a zanos, tú. ¿Cómo le disparan? Pero dejad al pobre zanos. Dejad al jefe. Dejad al jefe, jefe. Pero dejad al jefe, desgraciados. Son enchufados. Son vengadores, esa gente. ¡Eh, ahí hay uno, ahí hay uno! Vamos a reventarlo. ¡Tú, mierda seca! ¡Es Iron Man! ¡Es Iron Man! Ven, ven. Ven, ven, chaval. No vueles, no. Ven, que te lo voy a explicar. ¡Hostia, como quita, ¿no? Venga, para tu casa. Iron Man, crack. Dios, como pega, ¿no? Fuera coñas. ¡La otra gema, tú! ¡La otra gema! Está allí. Buah, está muy lejos. Vale, ya van ellos. Ya van ellos. Vamos a quedarnos por aquí porque van a venir, gente. a matar a Thanos. ¡Zanos, hijo, ¿dónde vas? ¡Madre mía, Thanos! A ver esto, como revienta. ¡Pimba! Gente, ¿cómo pega, no? Vale. Ya tenemos la segunda gema. ¿Quién está disparando? No estamos viendo a nadie. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mamá! ¿Cuánta vida tiene, tú? ¡Wow! ¡Zor tiene mucha vida, eh! ¡Se pone el escudo y se protege! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Vaya hostia me ha dado con el escudo! ¡Me apen! En toda la boca. Menos mal que reaparezco. ¡Tú me ha dejado sin muelas! ¡Ortodoncia es Capitán América! ¡La madre que lo parió! Poquita broma, tú. ¡Lo ha reventado! ¡Lo está reventando, Thanos! ¡Dales! ¡Dales, hijo! ¡Los está reventando a todos! ¡A ver esto! ¡Bum! Vale, tiene más caída. ¡Hostia, el flechipollas! ¡Míralo! ¡Me lo ha quitado! ¡Iron Man! ¡Te reviento! ¡Tú, tú, Iron Man! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí, hombre! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡Venga, baja de ahí! ¿No me puedo curar de ninguna forma, tío? ¿No me puedo curar? ¡Vaya, mojón! ¡No para de reventar! ¡Eh, Iron Man! ¡Venga, crack! ¡Hostia, la que me has dado, tú! ¡Buah, está guapísimo este modo de juego! ¡Vaya sacada! ¡Vaya sacada de Epic Games, gente! ¡Guau! Tenemos dos gemas, no he visto... ¡Ha aparecido otra, tú! ¡Que nos la quitan! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Es como revienta a Iron Man, ¿no? ¡Iron Man está rotísimo, gente! ¡Iron Man es el más roto, eh! ¡Vale, vale! ¡Ahí se están pegando! ¡Están ocupados pegándose! ¡Perfecto, perfecto! ¡No! ¡No! ¡El flechas, tú! ¡Deja la gema! ¡Te reviento, eh! ¡Payaso! ¡Yo os cubro, niños! ¡Yo os cubro! ¡Pilladla! ¡Qué! ¡Qué! ¡Está muy roto! Pensé que le habría matado Ahora sí ¡Eh, tú! ¡Capitán América! ¡Ah, no! ¡Ese era Iron Man, ¿no? ¡Es Capitán América! ¡Ah, no! ¿Qué? Pensaba que lo que llevaba en la espalda Era el escudo, tú ¡Es Iron Man! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira cómo vienen todos! ¡Eh, eh! ¡Relaja, eh! ¡Iron Man! ¡Venga, pa' tu casa! Capitán América se protege con el escudo ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué locura! ¿Cómo vamos a pillar la gema esta? ¿Cómo vamos a pillarla? ¡Hostia! Ese iba, eh La pillo, la pillo, la pillo Te cubro, te cubro ¡Píllala, pílala, pílala, pílala! ¡Pílala! ¡Ya te protejo, ya te protejo! ¡Ya te protejo! ¡Yo protejo, yo protejo, yo protejo! ¡Turbobill, turbobill! ¡Turbobill! ¿Pero por qué no la pilláis? Parten caras What the fuck Que no, que no Que no la pillamos La última, tú Nuestra gente No está en las últimas ¡Hostia! ¡Eh, eh! Pero dejadme aterrizar No bajes tanto ¡Pobrecito! ¡Va! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Cómo parecen caras! ¡No! ¡Que ya nos reaparecemos! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Matarnos! ¡Zanos! Tú tienes el poder ¡Venga, Darius! ¡Venga, Darius, hijo! ¡Reviéntalos a todos! La que le han dado a Zanos La que le han dado ¡Oh, perdido! Primera partida Y pierdo Soy una mierda Vamos a jugar otra Está muy guapo El modo de juego Está muy, muy, muy top Vamos a ver si me toca Avenger ahora Para echar una de cada ¡Soy Avenger! ¡Let's go! En teoría En teoría Me tienen que dar Uno de los ítems Para yo usar durante partida Pero no sé dónde me lo dan Voy a saltar en latifundio A ver qué tal No sé si se tengo que pillar del suelo No sé muy bien cómo va Ya os digo No he visto nada Porque no me quería spoilear Quería disfrutarlo al 100% A ver Sigue el mapa el tesoro ¡Ah, vale! Tengo un tesoro Pues voy a caer por aquí Y buscamos el tesoro ¿Qué arma será mi tesoro? Mi tesoro ¿Dónde está mi tesoro? ¡Oh, Iron Man y Capitán América! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, Iron Man o Capitán América! Pero si están ¡Qué desgraciados! Podrías haber dado mi tesoro Un poco más cercano ¿Cómo que la primera gemena Está en camino? Pero que aún no tengo nada Yo Que aún estoy yendo Por mi ítem Está arriba, ¿no? Claro que está arriba Para que tengas que subir Y perder más tiempo Cago en la leche ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Qué ítem es? ¡Abre, abre, abre! ¡El escudo! ¡Let's go! Vale ¿Cómo va esto? Vale, así me protejo Así lo lanzo ¿Ok? ¿Y hay daño por caída? No, vale Que viene la gema de gravedad Que a este paso pillen todas las gemas ¡Me cago en la leche! Vamos No van a pegar un palizote Que nos vamos a cagar Ya verás Esperad, niños Que voy No tiene tanto rango, ¿no? Vale Se está petado esto Oh, shit Oh, shit Oh, shit Hostia Los Ironmans tienen que hacer aquí faena, ¿eh? Que son los únicos que Vale, 300 de vida Y 300 de escudo tenemos Poca broma, ¿eh? Toma Toma Ah, tiene auto aim, tío Hola ¿Tiene auto aim el escudo? ¿Qué cojones? Hostia Hostia LOL Control auto aim Es que es XC, tío Hola Pues sí que está roto Pero si tiene auto aim ¿Qué gracia tiene? Es que normal que revientes así Son dos escudazos y matas a uno Y tienes auto aim ¿Qué cojones, tío? Buah Ahí, que la están pillando Cortárselo No me jodas, desgraciado Que te reviento, Parguela Pues reviento Toma Zanos Toma 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 Lo estoy inventando, ¿eh? Me estoy tirando de carro esto Bastante fresco, ¿eh? Lo reviento Si el puto vamos Si el puto vamos Ahí mi escudo Es que claro, con auto aim Como para no reventarlo, ¿sabes? Bueno, tampoco tiene El 100% del auto aim, ¿eh? Zanos para el lobby, campeón Toma En la mochita Y a ti también Espabilado Ahí, el escudo Devuélvemelo Hostia Vale, sí que tienes que apuntar un poquete, ¿eh? No demasiado Hostia Si fallo así ¿Qué me quedo sin escudo? ¿Cómo? Ah, que sigues teniendo Toma Siéntate un poquito Siéntate un poquito Hostia La que me ha dado Vale O sea, tienes auto aim Pero no llega a ser el 100% auto aim Vale, vale Está bien, está bien Vengo aquí Y como no hay daño de aida Mira este Siéntate Que me he quedado sin escudo Espérate que me vuelva Toma Espabilado Toma Espabilado Quizá nos no está Si vuelve a estar Lo reviento otra vez Lo vuelvo a reventar Hostia La hostia terrible que me han dado Míralo Vente para aquí Campeón Que te lo explico Vente para aquí Zanos, hijo Toma Vamos a limpiar un poco De soldados Vamos a limpiar un poquito De soldadetes Que están aquí Muy traviesos Están aquí Muy traviesotes Ese Eh, eh Que vuelve el escudo Que te lo explico Vaya Eh, Zanos Toma Parguela 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 Me he puesto nervioso Hay muchos tiros Por todos lados What the fuck ¿Qué está pasando? He fallado Toma Toma Ay, que no ha llegado a salir Hostia Está muy guapo Este modo jugo Guau Pero mola mucho más Ser un vengador Por lo menos el escudo Está muy guapo El escudo está muy guapo A ver, relájate tú Campero Eh Toma Eh, Zanos Ah, Zanos está muerto ya Normal, es un parquel Toma Llévatela Y te llevas otra Venga, espabilado Qué pasada de modo juego, eh Venga Campeón Tú, siéntate también Espabilado Ha vuelto a Zanos Ha vuelto a Zanos Vamos a parir ¿Ha pillado la otra gema? Dios Ahora va a estar un virpogu Vírete La reparación está desactivada Buah, 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 buah Buah, buah, buah Con los que están arriba Nos van a calear, eh Nos van a calear Lo bueno es que rebotas Entre unidades, ¿sabes? Venga Canelo No 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 23 skins Lleva el cabronazo Mira este con sus 90s del palo Tú, míralo Ay ¿Qué ha pasado? Lo bueno Que lleva 3 ítems este ¿Cómo lleva 3 ítems? Zanos ha cumplido su misión El universo llora Si pillo el equipo de Zanos Gana los Vengadores Si pillo los Vengadores Gana Zanos Soy una mierda, gente Soy una mierda, joder Soy malísimo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Jugar algunas más, seguramente Quiero probar eso Porque ese tío llevaba los 3 ítems Yo también quiero los 3 ítems No sé ¿Cómo no se ha pillado los 3 ítems? Qué desgraciado Mira, te han bloqueado Hasta el color del dragón vermellón ¿Por qué llevaba ese 3 ítems? Y yo solo el escudo Yo quería el Iron Man Y reventar con el láser Da igual, da igual Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado Que aparezca el vídeo Con un buen licaso Ya os digo Muchos os ponéis nerviosos No voy a subir solo Fornite También voy a jugar a Apex Jugaré más juegos No os preocupéis No he dejado Apex Pero también me apetece jugar a Fornite Y más con estas cosas Se le ocurra mucho el juego Joder Se le ocurra mucho Lo vamos a dejar por aquí, guapetones Espero que os haya gustado Que aparezca el vídeo Con un buen licaso Ya sabéis Código Facebook en la tienda Si queréis comprar skins de Marvel Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós